¡Aplausos! Escribida por los dos, afuera creo ver, tu sombra renacer serena, bajo del mismo sol que un día se llevó, tu voz. Tu voz, tu voz, tu voz, tu voz existe, tu voz, tu dulce voz, tu voz persiste. Anida en el jardín de los soñados y no tienes de sí que te he olvidado porque tu voz, 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 tu voz existe, anida en el jardín de los soñados. Inútil es así que te he olvidado. Tu voz, tu voz, tu voz, tu voz existe, anida en el jardín de los soñados. Inútil es así que te he olvidado. Inútil es así que te he olvidado.